Caballero, ¿a qué se debe dedicar Ramfi Trujillo, ya que no puede ser candidato a la presidencia? Ramfi Trujillo debiera dedicarse a su familia y olvidarse de esto, porque tiene un rechazo demasiado grande por el rechazo de ser nieto de Trujillo, solo que lo haya hecho el rechazo más grande antes de este país. Por la tiranía trujillista que hubo aquí en aquellos años, ese rechazo más grande que tuvo Ramfi Trujillo. Se dedica a la familia y deja eso. ¿A qué se puede dedicar Ramfi Domínguez Trujillo, ya que no puede ser candidato a la presidencia? Bueno, yo lo que pienso, como siempre he hablado, casualmente estaba hablando en estos días con un amigo que llevaba una gorra, un paquete de gorra, y la única respuesta que yo le pude a él, si el pelo se me cae y con la gorra que diga Franklin Trujillo, porque siga sin cabello, porque nunca lo voy a echar. Porque esas gorras ni siquiera me las pongo yo. Esa es una persona que tiene que coger su destino donde estaba anterior. ¿Por qué? Porque las malas semillas hay que quemarlas y botarlas, porque ya es una sangre que lleva, como fue su abuelo. Una sangre mala, mala, malísima. Entonces, ¿para qué vamos a tener las malas semillas aquí? ¿Para que vuelva a culminar otra vez? No, que se vaya para donde estaba, que aquí no lo queremos. Bueno, muchas gracias. A cumplir con los requisitos que le establece la Constitución de la República y la ley, a crear su propia estructura política y a esperar un futuro más adecuado para él lanzarse de nuevo, porque entendemos que, aunque sea familiar de Trujillo, tiene algunas posiciones que son correctas, como es el caso del migratorio, la situación económica del país. Y, como dominicano, al fin va a adquirir, entonces, el derecho de participar, pero cumpliendo con la ley y la Constitución de la República. ¿Puede dedicar a Rafi Trujillo, ya que no puede ser candidato a la presidencia? Bueno, Rafi Trujillo puede dedicarse a ser asesor de la oposición y darle su mayor brillo de opositor, dándole a entender a la República Dominicana que era un buen candidato, aunque la Junta no le haya reconocido ese derecho, que, por cierto, creo que debe hacerse un pronunciamiento de por qué no puede ser aspirante a la presidencia de la República Dominicana. El pueblo está exigiendo cambios y creo que es una de las nuevas opciones que tiene este país para representarnos en cualquier otro. Yo entiendo que Rafi Trujillo es lo que tiene que seguir haciendo política, porque ya llegaré a su momento. Para mí, en mi opinión, Rafi Trujillo va a ser más fácil presidente que Luis Abinader. Es todo. ¿Usted cree que puede ser mejor presidente? No, que tiene más oportunidades de ser presidente más adelante, porque todavía no es su tiempo. Y lo que tiene que hacer es hacer tiempo aquí en Dominicana para que pueda ser opción, para ser candidato presidencial, y luego ya lanzarse, ya más luego. Caballero, ¿a qué se debe dedicar Rafi Trujillo, ya que no puede ser candidato a la presidencia? Sí, él es un emprendedor y un empresario própero. Él se benefició de la crisis de 1908 y compró grandes propiedades a bajo precio. Entonces, cuando pasa la crisis, queda con un buen dinero. Entonces, él debe dedicarse, porque él ha graduado como empresa, administración de empresa. Y yo tengo un buen concepto de él, porque tiene una formación, un grado cultural muy aceptable, porque él se crió en la metrópoli. Las hijas de él estudian y dicen que su sueño es venir a vivir a República Dominicana. Mira, desde el primer lugar, Rafi Trujillo sabía que no iba a ser candidato porque tiene doble nacionalidad. Y la Constitución lo prohíbe, lo prohíbe. Lo prohíbe la Constitución. Está ahí en los artículos de la Constitución que está prohibido una persona ser electo candidato y tiene doble nacionalidad. Para él tiene que renunciar de una de las dos. ¿Cómo? No, no puede ser. Yo pienso que Rafi Trujillo debe ser un ejemplo a partir de ahora, ser un ejemplo de buen ciudadano, un paradigma para la juventud, dado que está impedido constitucionalmente de ser candidato a la presidencia. De modo que hay toda una imagen que tiene que limpiar, ¿verdad? Familiar, histórica. De modo que debe dedicarse a ser un buen ejemplo en República Dominicana. A lo mejor en el futuro pueda llenar los requisitos para ser un candidato a la presidencia. ¿A qué se debe dedicar Rafi Trujillo ya que no puede ser candidato a la presidencia? Bueno, la Junta Central Electoral dice que rechazó su candidatura porque tenía doble nacionalidad. Yo entiendo que de la manera que fuere, todo el pueblo dominicano debe rechazar esa candidatura porque representa el luto en nuestro país. Este es el futuro Este es el futuro y es genial ¡Gracias!